Hola, ¿qué tal mis amigos? Tenemos el kit de productos Challenge, desafío, en especial por solamente $99.95 más envío. Pon tu cuerpo en forma para el verano. Este kit le permitirá limpiar su sistema, controlar sus antojos y darle a su cuerpo los nutrientes vitales que necesita. Este kit contiene ayazote original, suplemento dietético NRG, gotas de resolución, además el plan de comida de resolución. Este plan ofrece sugerencias de porciones, alimentos recomendados y una plantilla para configurar un plan alimenticio diario que se adapte a sus necesidades específicas.